de, por ejemplo, lo que serían tramos en listado, estructuras sin acabar, acabados, ventanas, ventanas, todo. Entonces lo que nos va a sacar es el listado de la memoria carpinteria. Vamos a ajustarlo así, con todas las opciones que disponemos y todas las configuraciones que podamos tener. Y el elemento ya generado. Una fija, una, dos, de un 82, dos, cuatro de dos, cuatro de un 82, perdón. Tenemos ahí la dimensión del listado y el gráfico. Si lo queremos pegar, directamente lo que podemos hacer es, el elemento, exportarlo a PDF, al plan o a Excel. Lo exportamos al plan. Entonces esto lo que nos genera es aquí el listado, nuestro listado, en el cual ahora simplemente lo que vamos a hacer es ver para finalizar el tema de las deformaciones de nuestros macros y cómo poder configurarlos de distinta forma. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente, para que vean el elemento, me voy a traer de, voy a abrir un archivo en edw de intercambio del plan. Y de este archivo lo que voy a hacer es cogerme estos elementos, copiarlos, y pegármelos dentro de lo que sería ya mi dibujo del plan. Es decir, tengo ya los macros generados. Bueno, vamos a empezar por la puerta y luego continuaremos con el tema de la ventana. Entonces, vamos a coger, y ahora que tenemos 32 la puerta y 33 la ventana. Copiamos aquí, cortamos esto, nos vamos al 33, editar, pegar en la posición original. Bien, ya tenemos el elemento creado, nos vamos a la puerta y vamos a empezar por el sencillo, que sería la puerta. Macros deformables, tenemos elementos 3D y elementos 2D. Bien, si lanzamos el 3D, tenemos ahí unos elementos en 3D, y tenemos aquí unos elementos en 2D. Nos vamos a lo que sería la opción de macros, nuevo macro, en el cual lo vamos a generar dentro de lo que sería nuestro curso 2011. Aceptamos. El nombre sería puerta 1 hoja. Enter. Enter. Y ahora, venimos para aquí y definimos un nuevo folio. El cual, el nuevo folio, botón derecho, va a ser esta línea.